Fracciona la roca y el agua que está se va, se va a otra vertiente. Si esto seguimos fraccionando, fraccionando, dinamitando, y no me van a decir que no se aplica la dinamita. Sí, ¿con qué? Entonces se empieza a desgrosar todas esas rocas. Y para utilizar esos componentes químicos, eso de una u otra manera se evapora, luego cae al suelo, luego con la lluvia empieza a adherirse y esto se va hasta Sara y Catumiri, a todo nuestro ecosistema, deteriora. En realidad, yo quisiera que reflexionemos, me gustaría, yo sí me gustaría hablar, ir allá al lugar de los hechos, yo quería venir a alguien acá, yo le dije yo quiero tomar un taxi, un expreso, ir al lugar de los hechos y que no me digan. Yo de niña he nacido acá, he vivido acá hasta los 8, 9 años, de ahí me he ido a la costa, ahora he venido a formar profesionales en todo Apurima. Entonces, por favor, no quiero reflexión. Señores autoridades del gobierno regional, aquí en medioambientalista, yo soy del área de biología, ecología, a mí sí me duele, sinceramente. Yo sé que a todos nos duele, yo no sabía que esta realidad era, de verdad. Yo conozco Cotabambas, conozco Cotabambas, y sinceramente, Cotabambas es un lugar, pues es un desierto, sí que se está sacando la minería, ¿no? Pero una minería que tiene que conversar con el gobierno, con el Estado, no pagar sus impuestos y todo. Pero esta es otra realidad, esta es una realidad, que nuestro ecosistema se está deteriorando. No pensemos ahora, ni mañana, ni pasado, pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Nada más quiero decirle, reflexión, por favor. Conozca, me duele en el alma, me duele mucho lo que está ahorita viendo a nuestros hermanos, divididos acá, allá. He escuchado en las reuniones, no he dicho nada, y sinceramente me duele la profundidad de mi corazón, lo que está pasando. División, cuando éramos primo, prima, tía, hermano, y ahora que me vean por allá, dirá ahora la profesora Vilma de Banillo. Sí, yo les se lo voy a decir, que no era lo que me habían engañado, no era lo que me habían dicho. Aquí está bajito, para los lugares donde que de repente hemos venido. Nada más, gracias con todas, señores autoridades, hermanos lindos, señor presidente, papás, mis hermanos, me duele en el alma del corazón. Cuánta gente, yo he hablado con los Pradas. Me he dicho, profesora, no. A mí me han comentado de los señores hermanos Pradas, diciendo lo siguiente, lo digo públicamente. Han dicho que ustedes ya se han metido ahí porque van a vender, no me dicen, no estamos vendiendo nuestros, sino por nuestros animales. Nuestro trabajo también, acaso, es estable. No, vamos a volver, y como muchos están volviendo acá a nuestra tierra, yo también voy a volver. Tengo mi casa, mi chacra, todo. Nada más, disculpen que soy muy sensible. En otro momento pasarán. Muchísimas gracias. Gracias.